Hola amigos de No Tu Salud, soy el Dr. Valeriano Fuentes López, soy pediatra y estoy a cargo de este módulo relacionado con la salud. El día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante sobre todo para la salud de los niños y esto está relacionado porque a partir de esta fecha donde el calor es muy importante ocasiona ciertas enfermedades en los niños y además también en personas adultas y este tema es la diarrea aguda. Es muy frecuente, es un tema de importancia ya que a nivel mundial es una de las causas más importantes de muertes principalmente niños y ahí su importancia y su frecuencia. Empezaremos con definir qué entendemos por diarrea aguda y hablamos de que es una alteración en el hábito intestinal donde hay un aumento en la frecuencia de las evacuaciones así como en la consistencia. Esto principalmente está dado por infecciones, puede ser ocasionado por otras causas como por ejemplo alergias de alimentos, puede ser dado también por medicamentos, puede ser dado por otro tipo de enfermedades que ocasionan diarrea, pero principalmente es por una infección gastrointestinal. La ocasionan principalmente virus, el de ellos el más importante es rotavirus que es muy conocido por la población ya que es el más frecuente de todos los gérmenes que lo ocasionan. También puede ser ocasionado por bacterias, entre ellas tenemos a Echerichia coli, tenemos Salmonella o tenemos Shigella, son algunas de ellas entre muchas. También puede ser ocasionado por algunos parásitos como entamoeva histolítica, mejor conocida como amibas que la gente lo conoce, o también puede ser dado por otros como Yardialambia que también es muy frecuente en niños. Otras causas menos frecuentes puede ser por hongos, en este caso Candida albicans es la más frecuente. Principalmente este tipo de gérmenes atacan a todo el mundo, es más riesgoso sobre todo en niños entre 4 meses a 24 meses de edad ya que puede llevar complicaciones hasta la muerte incluso. Entonces de ahí la importancia de que la gente tome medidas, sobre todo en esta temporada de calor, para evitar que no lleguemos a ese tipo de complicaciones en los niños. También tenemos que, dentro de las causas que yo comentaba, pues el rotavirus es el más frecuente de todos estos gérmenes y puede ocasionarles, como habíamos comentado, diarrea. Y los síntomas principales a su inicio puede ser una, fiebre, puede ocasionar dolor abdominal, el niño empieza a disminuir su apetito y posteriormente empieza a tener vómito, empieza a tener dolor abdominal y empieza a tener evacuaciones diarreicas. ¿En qué consisten? Bueno, son evacuaciones aguadas o sobre todo más líquidas y que pueden variar en cuanto al número, pueden ser entre 3, incluso se abran a veces hasta 10 o 15 evacuaciones dependiendo del tipo de gérmen que los ataque. Y esto principalmente puede ocasionar complicaciones como es la deshidratación. Para lo cual es muy importante tomar medidas preventivas que nos van a ayudar a evitar este tipo de complicaciones. Como habíamos comentado, la vía de transmisión se conoce como fecal oral. Esto quiere decir que hay una contaminación de heces, tanto por la persona que prepara alimentos o que maneja alimentos como la gente que atiende niños pequeños. Esto quiere decir que en un momento dado hay una contaminación de alguna bebida o algún alimento y que esto al entrar al mismo niño va a ocasionar este tipo de enfermedad. Ya habíamos comentado también que en un momento dado se presenta principalmente en la temporada de primavera-verano, más o menos en los meses de mayo, junio y julio. El rotavirus sí es especial porque el rotavirus puede presentarse principalmente en temporada de frío, más o menos en los meses de noviembre, diciembre, enero. Es donde más frecuentemente se presenta, aunque también puede presentarse en esta temporada. Muy bien, la valoración que nosotros tenemos que hacer en estos niños que presentan diarrea, pues es hacer una historia clínica completa del niño. Principalmente valorar si hubo alguna causa en especial que ocasionara esta diarrea. Como ya habíamos comentado, hay otras causas que pueden ocasionar diarrea, como son ciertos alimentos que ocasionan que el niño se enlaxe o haga evacuaciones más aguadas, como son cítricos o algún otro tipo de alimento. Pero también puede ser dado por algunos antibióticos o medicamentos que pueden ocasionar. Entre ellos, por ejemplo, la moxicilina puede ocasionar que el niño evacúe más aguado de lo normal. Por lo cual, tenemos que hacer una serie de preguntas a la madre para ver si damos con la causa que está ocasionando o si de veras se trata de una infección, para lo cual va a haber síntomas como son la fiebre, va a ser el vómito y lógicamente las evacuaciones. De lo que sí hay que tener mucho cuidado y siempre preguntar es ver si la causa es de tipo viral o es de tipo bacteriana. ¿Cómo lo hacemos el médico? Bueno, el dato más importante es que hay un ataque más mayor al estado general del niño. Puede haber evacuaciones con sangre y moco, a diferencia de las evacuaciones que presentan los niños que tienen infección por rotavirus al cual normalmente no lo presentan. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en ese tipo de problema para que de acuerdo a eso se dé un manejo adecuado y entonces se pueda evitar las complicaciones más importantes en los niños. Ya después que tenemos nosotros el diagnóstico de cuál es la causa o el germen probable de la infección, entonces nosotros valoraríamos cuál sería el tratamiento a seguir en este tipo de niños o personas con diarrea. La principal, la más importante una es que tenemos que reponer lo que pierde el niño por la diarrea que es agua, pero no solo pierde agua, también pierde electrolitos y estos electrolitos no van en cualquier tipo de bebida. Por eso se recomienda que las organizaciones mundiales de la salud refieren que debe de hidratarse al niño con suero oral. Puede ser normalmente el que manejan las instituciones de salud pública como son el vida suero oral, del cual es muy importante que se les dé a los niños y se rehidrate. Aquí es muy importante hacer énfasis en que normalmente no recomendamos otro tipo de bebidas. Hay bebidas que se preparan en casa, por ejemplo agua de arroz y también puede ser al niño les dan refrescos o les dan algún tipo de bebidas deportivas, las cuales no es lo adecuado, igualmente tés o incluso jugos, del cual se ha visto que incluso el mismo jugo puede ocasionar más diarrea en el niño en lugar de ayudar. Por eso es muy importante primero rehidratar al niño, eso va a ser muy importante, y posteriormente que el niño esté bien hidratado, entonces a continuación tendría que iniciarse la alimentación de los niños. Hace mucho tiempo al niño solamente se le daba agua de arroz y se dejaba de darle de comer. Lo que se ha visto es que el niño, cuando ocurre esto, el niño pierde más peso y tarda más tiempo en recuperarse. Por eso es muy importante que el niño primero se rehidrate y posteriormente se inicie su alimentación tal como se le da al niño. No es necesario modificar, por ejemplo, si el niño es amamantado, pues la leche materna es un alimento que le va a ayudar bastante al niño para lograr su recuperación temprana. Entonces se debe de continuar con la leche materna, por ningún motivo debemos de suspenderla. Y los niños que ya no están tomando leche materna, pues pueden iniciarse con la leche que normalmente se les da, no debe hacerse ninguna dilución por ese momento y continuar con toda la alimentación que normalmente se les está dando. Asimismo, es recomendable en un momento dado que cada vez que el niño evacúe, nosotros debemos ofrecerle suero real hasta que el niño diga que ya está satisfecho. Lo ideal es que si el niño está vomitando, se le dé con una cuchara en forma más lenta y no utilizar biberón o en forma de cantidades abundantes, porque entonces eso haría que el niño pudiera vomitar y eso entorpecería el problema. Entonces, muy importante es su alimentación. Vamos a tocar los puntos donde ahora qué medicamentos se deben utilizar el niño. Bueno, la mayor parte de este tipo de infecciones, fíjense bien, la mayor parte se autolimitan. Quiere decir que se le va a quitar al niño. ¿Cuánto puede ser la duración de una diarrea? Bueno, la duración puede ser menor de dos semanas. Es el tiempo que probable puede durar, aunque en promedio dura alrededor de una semana. Esto es muy importante decirlo porque a veces las madres se desesperan y piensan que al día siguiente, si se le da un tratamiento, al día siguiente ya va a estar bien el niño y no es posible. ¿Por qué? Porque tiene una evolución natural. En realidad los antibióticos, por ejemplo, no se usan en este tipo de infecciones en los niños. ¿Por qué? Porque la mayor parte se va a autolimitar y lo que ocasionaría los antibióticos es que va a barrer la flora intestinal. Y entonces el niño en lugar de durar con diarrea una semana, puede durar más tiempo de lo que nosotros suponemos. Por eso, de ahí la importancia de no utilizar antibióticos en los niños. Y se utilizan otro tipo de medicamentos, por ejemplo, los probióticos, que aunque realmente no le va a quitar la diarrea en sí, pero sí va a hacer que la duración de su diarrea sea más corta. Y eso es muy importante. Entonces, de ahí que también otros medicamentos que se usan estén prescritos en niños. No se utilizan, por ejemplo, sales de bismuto, como ya habíamos comentado, tampoco se utilizan antibióticos. O hay otro tipo de medicamentos como antidiarréicos, tipo loperamida, el cual está contraindicado en niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, simplemente lo que comentábamos, rehidratar, alimentar al niño, y podemos utilizar, como decía, algunos probióticos, que nos ayudarían bastante en su recuperación. Un punto importante que a continuación veremos será la prevención. Eso lo veremos más adelante, después de una breve pausa. ¡Gracias! 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 Muy bien, continuando con el tema de diarrea aguda en niños, a continuación veremos las medidas de prevención para evitar las complicaciones de la diarrea. En primer lugar, tenemos que hacer un énfasis en que uno de los grandes problemas de la diarrea es un problema socioeconómico y cultural de la población. Como es sabido, en los países subdesarrollados es donde más frecuentemente se ve este tipo de problema. Por lo tanto, esto está aunado a una mala higiene y la salud en la población. Entonces, uno de los puntos más importantes es que a nivel gubernamental, tanto estatal como federal, tienen que tomar medidas de tipo preventivo en las casas para que no falte el drenaje, el agua y no haya fecalismo al aire libre. Porque a fin de cuentas, esta es una contaminación, como decíamos, fecal, oral. Y ahí es donde viene la contaminación tanto de los alimentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues hay que hacer educación higiénica, tanto en escuelas como en la población en general, a través de todos los medios de comunicación. Este es uno de ellos. Por eso de ahí la importancia de preparar este tipo de temas para que la población esté preparada y así pueda evitar este tipo de enfermedades. Entonces, muy importante es que en un momento dado la gente tenga una educación de cómo debe de preparar los alimentos, de cómo debe de hervir el agua, de cómo debe, en un momento dado, de que los alimentos se mantengan en refrigeración para evitar nosotros que en un momento dado hay una contaminación de alguno de los alimentos y eso ocasiona el problema. Entonces, tanto nosotros los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, tienen que hacer una difusión en todos lados, incluyendo en escuelas y todo, para que en un momento dado se corra esta voz de que tiene que depender de esto. Precisamente, una de las medidas es el lavado de manos. Entonces, si no tenemos agua, pues no va a haber un lavado de manos y eso va a ocasionar problemas. Entonces, todo el mundo tiene que lavarse las manos, después de ir al baño y antes de consumir o de preparar los alimentos. Esto es básico precisamente para evitar la diarrea. Siempre les comento yo a mis pacientes que en un momento dado la diarrea entra por la boca y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces, si no tomamos medidas de tipo preventivo, va a haber complicaciones. Como decíamos, lo puede llevar hasta la muerte. Entonces, algo que tenemos que hacer en un momento dado es ayudar a la población a prevenir. Y esto, les digo yo, tiene que tomar su granito de arena tanto a nivel del gobierno como de la población y los que estamos relacionados con la salud para que juntos se haga un programa de prevención de este tipo de enfermedades diarréicas que, como comentaba, a nivel mundial es una de las enfermedades más frecuentes que ocurren y las que ocasionan muertes. Entonces, de ahí la importancia de tomar este tipo de medidas que nos van a ayudar precisamente a evitar. Hay otras medidas como ejemplo es la vacunación. En los últimos años se han producido vacunas principalmente contra el germen más frecuente que habíamos comentado que es el rotavirus. Entonces, ya existen dos vacunas. Una de ellas que es la que se está utilizando mayormente que se conoce como el nombre comercial es rotatec que eso lo tiene el sector salud. Son tres dosis a partir de los dos meses. Sería dos meses, cuatro meses y seis meses. Esto es vía oral y este precisamente no va a ocasionar ningún problema en los niños y la verdad se ha visto que ha disminuido en forma importante las hospitalizaciones por los niños. No quiere decir que el niño no se vaya a enfermar de diarrea sino que simplemente la intensidad y la duración va a disminuir con la vacuna. Y créanmelo que sí ha habido una respuesta muy importante en la prevención de la diarrea. De ahí que todas las medidas o campañas de vacunación que existen por medio del sector salud sean de suma importancia para que la gente acuda y pueda vacunar a sus niños para prevenir este tipo de enfermedades. Las cuales como ya comentábamos son muy muy frecuentes y más en esta temporada. Muy bien entonces vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que nosotros habíamos comentado para que quede en la población bien fijo y puedan tomar medidas de tipo preventivo. Como comentábamos la diarrea es una de las enfermedades más frecuentes en niños menores de 5 años. es muy importante que la intensidad de la enfermedad va a depender del tipo de germen que el más frecuente es el rotavirus y del cual las formas más graves de la enfermedad lo ocasiona este virus y para cual como ya comenté existe ya una vacuna que nos va a ayudar a su prevención. Algo que comentábamos es que la deshidratación es la complicación más frecuente y por la que un niño tiene que llegar a un hospital cuando es una deshidratación grave porque realmente con la hidratación con soluciones hidratantes van a ayudar a que los niños no tengan que llegar a un hospital. Es una forma barata y fácil y accesible a las madres para que en un momento dado puedan ayudar a su prevención. En estos casos normalmente no es necesario tomar estudios de laboratorio a los niños que tienen diarrea a excepción de que la duración de la diarrea sea de más de 14 días que tenga ataque al estado general en forma grave que el niño esté deshidratado también en una forma importante que tenga que llegar a un hospital entonces sí teníamos que tomar estudios de laboratorio pero la mayor parte se resuelve con la clínica del médico en explorar y en saber exactamente o tratar de ver cuál es la etiología de esta diarrea para lo cual ya habíamos comentado que no es necesario este medicamento esto es autolimitable entonces ¿qué quiere decir con esto? que sí hay algunos medicamentos que nos pueden ayudar como son los probióticos pero que no deben utilizarse medicamentos contra la de re niños están proscritos pudiera utilizarse a lo mejor en adultos pero la gran mayoría no es necesario hablamos de antibióticos hablamos de otros medicamentos que en un momento dado hasta pudieran tener cierto riesgo en los niños ¿sí? y como ya comentábamos hay complicaciones propias de estos y la más importante es la deshidratación pero existen otras como es un desequilibrio hidroelectrolítico puede haber perforación intestinal puede haber una peritonitis en los niños o algo que se conoce como una invaginación intestinal por eso de ahí la importancia de que también tiene que acudir al médico ¿cuándo? ¿en qué momento tiene que acudir? bueno si es una diarrea a cual el niño está teniendo demasiadas evacuaciones tiene más de tres días con fiebre hay ataque al estado general esté evacuando con sangre el niño quiere decir que son factores de riesgo para complicaciones en el niño para lo cual lo ideal es que acudan con el médico si es un niño de preferencia que acudan con el pediatra para tratar de ver cuál es la causa que está ocasionando y sobre todo prevenir complicaciones de esta diarrea que como ya habíamos comentado puede llegar hasta la muerte entonces algo muy importante es tomar medidas precautorias para que en un momento dado no existan este tipo de complicaciones en los niños muy bien entonces con esto esperemos que haya ha sido una información importante para ustedes y si ustedes tienen alguna pregunta pues a través de nuestra página notus.com.mx podremos resolverla y también tocaremos algunos puntos importantes en este programa que sean de utilidad para su salud como ya comentaba nuestra página es notus.com.mx y nuestra dirección es revolución 186 interior B aquí en Irapuato Guanajuato muchísimas gracias espero que esto sea de utilidad y como ya había comentado cada semana estaremos tocando un punto importante de algunos temas de salud que nos ayudarán a que cuidemos la salud tanto de nuestros niños como de la población general muchísimas gracias y hasta la vista